Mire, la ONCE ha impulsado en los últimos 20 años 107.367 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Eso supone una media de 15 empleos diarios. Cádiz es un centro muy importante para la ONCE en Andalucía. Supone más del 20% de todas las ventas. Mire, no queremos realmente seguir viendo vendedores, operadores en nuestras calles que con impunidad ofrecen estos productos que imitan, como digo, a los productos de la ONCE y que además utilizan nuestros sorteos.